¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7 y 4 minutos de la mañana. Vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 24 de noviembre del año 2017. Y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya la radio 104.7 de la FM RBC Radio. Estamos ya aquí un poquito más de un par de meses y estamos muy contentos de que nos esté yendo bastante bien. Gracias a la generosidad de ustedes de seguirnos hace bastante tiempo y de habernos conocido en esta última etapa. Muchas gracias también a quienes a esta hora de la mañana están, por un lado, escuchando alguna de las radios que integra la red nacional de IDN Radio. Pero también agradecer a las radios que a esta hora de la mañana muy amablemente transmiten o retransmiten en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias por eso. El único reclamo que nos hacen es que tenemos que comenzar tempranito en punto para que no les generemos problemas en el momento de la retransmisión. Vamos a tratar de hacer lo que sea posible para que podamos exactamente, como me acaban de preguntar de un par de radios, hacer la transmisión sin ninguna dificultad. También quiero agradecer de manera muy especial a quienes nos siguen a través de algunos canales de televisión que también nos permiten llegar a sus audiencias. Hay canales que graban la señal y luego la transmiten en diferido. Y gracias también a quienes nos siguen a través de Internet. Ahí hay varias posibilidades. La página web de IDN Radio está ya a su disposición para que usted pueda escucharnos, para que usted pueda también vernos. Muchas gracias a quienes nos siguen también a través de la página de RBC Online, donde también salimos todas las mañanas. Y si usted quiere no solo escuchar, ver, sino también participar con sus comentarios, pues háganos y háganoslo llegar a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo a esta hora de la mañana en vivo y en directo a través del Facebook. Ahí usted puede escribirnos, puede comentarnos, hacernos llegar algunas sugerencias. Puede también hacernos llegar, digamos, algunas interrogantes, sugerirnos a qué persona le gustaría que invitemos aquí al programa. Todas las ideas, todos los puntos de vista son bienvenidos. Lo único que quiero volver a anotar en relación a esto es que hay algunas personas que no son las que habitualmente nos siguen, que están por estos días entrando a nuestras redes sociales, tratando de generar una distorsión sobre para qué sirve este foro. Este foro es para intercambiar puntos de vista de manera alturada. Uno puede estar a favor o en contra, puede tener una opinión disonante en torno a lo que nosotros decimos acá, y está en todo su derecho, porque así es la democracia. Pero lo que no puede es, digamos, insultar a otros que piensan distinto, tratar de descalificar con asuntos claramente engañosos y mentirosos. Y nosotros, por supuesto, llamamos a que esas personas que tienen esa manera de expresarse, que, digamos, no es la que habitualmente nosotros esperamos de nuestros oyentes, pues no nos sigan, no nos escuchen. Si a ustedes no les parece, no les gusta, pues vayan. Hay varias otras alternativas que, sin duda, pueden seguramente calzar de mejor manera con lo que ustedes piensan y con el comportamiento que tienen. De hecho, hay alternativas para eso también. Aquí lo que hay que promover es una discusión, digamos, informada, una discusión que, por supuesto, combine también unas sensaciones de indignación, de malestar, de que a veces nos mortifica, que pasen algunas cosas que hubiéramos querido no sucedan. Pero, digamos, esa manera de que muy pocos. Pero lo advierto para que, por supuesto, nosotros también evitemos dentro de las redes caer un poco en ese juego, que es en buena medida una provocación para seguramente llegarnos a la manera como ellos se relacionan. Entonces, hay que tener con eso, y les pido, cierto manejo para evitar convertir esto que hasta ahora ha sido, y así queremos que siga siendo, un espacio de libertad, se convierta o pretenda convertirse por algunas malas personas que de mala intención vienen y plantean una serie de cosas que, la verdad, no son las que corresponden a un foro de esta naturaleza. Pues bueno, ustedes, si no tienen la posibilidad de entrar a Internet o no tienen la posibilidad de estar en las redes sociales, pues búsquenos también o escríbanos a través de un teléfono WhatsApp que está habilitado ya para que usted se comunique con nosotros. Esto funciona de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, mientras el programa se emite. 9 9 7 5 7 4 8 15, 9 9 7 5 7 4 8 15 es nuestro teléfono para que usted pueda ahí también hacernos llegar su comentario. Bueno, vamos a hablar sobre algunos temas que por estos días han ocupado o centrado la atención de los medios de comunicación. Y sin duda, el principal y el que, por supuesto, tiene un gran despliegue hoy día en todos los medios de comunicación tiene que ver con la situación de la exalcaldesa Susana Villarán y de algunos de sus funcionarios que están claramente vinculados a actos que la justicia tendrá que determinar si son ilícitos o no. Que duda cabe, muchas de las cosas que hasta ahora hemos conocido son claramente asuntos y aspectos que riñen abiertamente con la ética, con la moral y que van en el sentido contrario, es decir, contradicen lo que este grupo de personas que decían iban a ser una política distinta y querían desarrollarse en el marco de la honestidad, pues finalmente han terminado recurriendo a los mismos usos y costumbres, a las mismas prácticas de otras personas que han entendido que la corrupción es normal y que se puede hacer con naturalidad. Aquí hay toda una discusión en torno a hasta dónde puede llegar la justicia y eso seguramente va a pasar y espero que en este y en todos los casos se actúe con rigor y que se sancione severamente porque estas situaciones no pueden volver a suceder. Pero también hay una consideración moral de cómo la política a veces tan distorsionada, tan descalificada, tan envilecida y que ha generado una distancia enorme entre los ciudadanos y quienes la ejercen, pues se va acrecentando porque termina uno descubriendo en el camino que todos son muy parecidos o que todos caminan de la misma manera. Y eso es un asunto que, por cierto, indigna, mortifica y hay que pensar también qué cosa es lo que puede pasar en nuestro país al mediano o corto plazo si estas personas siguen vinculadas al ámbito de la política. Yo estoy, como ya lo he mencionado en otras oportunidades, tremendamente indignado y decepcionado por lo que puedo apreciar ahora, no sólo por los hechos que son gravísimos, porque hay mucha plata de por medio y hay claramente una actitud de arreglar las cosas por debajo de la mesa, sino además, porque ya lo he dicho, también conozco a algunas de las personas o a varias de quienes están, que hoy día están severamente y con razón cuestionadas. Por eso es que nosotros en el ILE, en el Instituto de Defensa Legal, como ayer ya lo mencionábamos, hemos sacado, vamos a sacar, o estamos haciendo un pronunciamiento que yo quiero resumir en esta mañana. Que a nosotros nos parece que este es un acto altamente grave, que no sólo incorpora actos reñidos con la ética y la moral, sino que tiene que determinarse si es que está en el marco de ilegalidad y sancionarse con el mayor rigor que sea posible. Y ojalá que esta vara con la que se va a medir este caso sea la misma con la que se mida también algunos otros que en situación parecida están todavía gozando del apego, el ánimo, el aliento y la protección de la política y de algunos medios de comunicación. Nosotros siempre hemos dicho que la corrupción no es un asunto en el que hay que tener medias tintas, sino que severamente hay que combatir no importa quién esté de ese lado, caiga quien caiga. Y hoy se ha podido descubrir que en tratativas que son claramente corruptas hay personas que habían en los últimos tiempos planteado que iban a no sólo no hacer esas cosas, sino que las iban a combatir. Por eso es que es doblemente carave desde mi punto de vista que esto haya sucedido. Y en cuanto a la vinculación que alguna de estas personas tuvieron con el ILE hace varios años atrás, lo que hay que decir es que sí, eso es verdad, pero que justamente por eso es que nosotros exigimos que se ponga mayor rigor a esas personas porque la verdad es realmente esto indigna. Debo aclarar también, como ayer anotó correctamente ILE Reporteros, en la publicación que hizo sobre este caso, que hay algunos casos que Carlos Rivera, que es el actual director del IDL, patrocinó de algunas de estas personas, entre ellas Susana Villarán y José Miguel Castro, pero que nada tienen que ver con estos temas, lo hizo a título estrictamente personal y por cierto que nosotros queremos hacerlo público para evitar cualquier cosa que pueda significar o parecer algún conflicto de intereses. Nosotros la verdad no tenemos en ese sentido ningún miramiento y seguiremos luchando contra la corrupción, que es un asunto que nosotros consideramos de primer orden, pese a que a veces en situaciones como la que estamos hoy día viviendo, sea por cierto difícil entenderlo, porque las personas que están ahí uno las conoce y nunca hubiera imaginado que podían terminar en una situación de esa naturaleza. Pero así son las cosas, así está la política, pero la exigencia de que esto se trate de una manera ejemplar es lo que nosotros por cierto vamos a, en este y otros casos, seguir impulsando. Son las 7 y 13 minutos de la mañana. Pero sobre este caso, digamos más allá de esta cuestión que es, digamos, declarativa en términos de los principios que nos mueven para trabajar en este y otros temas, hoy día Gilebran en sus 13 dice lo siguiente, gestión de Villarán se hunde en el lodo y recomiendo como todos los viernes que ustedes compren, compren Gilebran en sus 13, la verdad es que es muy importante no solo conocer las investigaciones y revelaciones que semana a semana nos traen, sino los puntos de vista que como siempre no solo son inteligentes, intereses pertinentes, sino que nos ayudan a tener una perspectiva mayor de esa, digamos, muy menuda que a veces ocupa las planas de los periódicos que están marcados también en buena medida por algunos intereses particulares. Pero aquí hablan sobre lo que ha pasado en la municipalidad, pero yo quisiera anotar un asunto, porque hay toda una discusión legal en torno a que si los aportes a las campañas son, digamos, o constituyen algún delito o son faltas administrativas que tienen que ser tratadas en ese ámbito. Pues bueno, dependiendo de quién las protagonice y qué cosa es lo que se puntualmente hizo con ese dinero. En el caso de Antumala, lo que se ha podido avanzar en medio de estas indagaciones es que eso constituye o puede constituir lavado de activos porque el origen es ilícito, porque se hizo lavar y porque no todo entró a las campañas. En el caso de Susana Villarán podría haber pasado lo mismo, pero hay un elemento que a mí me parece puede terminar siendo mucho más grave y es que en el caso de Susana Villarán y José Miguel Castro y Gabriel Plado y otros que estuvieron trabajando en la municipalidad en esa época y si es que esto que ha contado Valdemir Garreta y que ha refrendado el señor Jorge Barata es cierto, pues ellos eran funcionarios públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima pidiéndole plata a un proveedor para que pagara o auspiciara su campaña y siendo eso ya muy grave, porque creo que eso hace la diferencia con los otros casos, hay otro elemento que es también muy importante. Si es que esos pagos, esos adelantos, ese apoyo a esa campaña de la revocatoria, el no a la revocatoria, eran como el pago de unas arras para después hacerse de mejoras o ganancias indebidas en los contratos que firmó la Municipalidad con estas empresas, estamos con un asunto o un caso mucho más grave todavía. Y sobre eso aporta Hildebrand en Sus 13 como otras agencias o portales o equipos de investigación. Dice Hildebrand en Sus 13 lo siguiente, dice, coincidencias sospechosas. El 17 de enero de 2013, Prado, o sea Gabriel Prado, asumió la jefatura de la empresa municipal administradora de peaje en Lima, EMAPE. Ese mismo día, la Municipalidad de Lima anunció con bombos y platillos el proyecto Vías Nuevas de Lima de la concesión Rutas de Lima de Odebrecht. Entonces hay una coincidencia ahí entre, digamos, la participación de este personaje y, digamos, el inicio de una obra tan importante como esta. Uno de esos pagos, el de 420.168 dólares, fue girado el 26 de febrero del 2014 y con un correo enviado por la delatora María Lucía Tavares, según el portal Ojo Público. Un segundo pago por 291.700 dólares y relacionado a la misma obra, fue registrado en octubre del 2014, de acuerdo al portal Convoca. El remitente de ambos correos enviados por Tavares es Fernando Miglacio, el pagador de los sobornos brasileños. Miglacio está preso en Suiza. OAS también sacó su tajada de la torta Villarán, quien en campaña criticó duramente la obra Línea Amarilla, ejecutada por AS, durante la gestión de su predecesor Luis Castañeda Lozio, accedió a negociar o a renegociar el contrato y a otorgarle 10 años más de peaje a esta constructora brasileña, todo en un tiempo récord. El contrato fue suscrito el 9 de mayo del 2014, un mes antes de la revocatoria. Villarán firmó una adenda de 74.500.000 dólares para que OAS asuma la construcción del proyecto Parque Rimac Río Verde, que incluía un complejo habitacional para la comunidad indígena Chipío con Nido de Cantagallo. Por ahora, el equipo que dirige Jamildo Castro, dice que eran sus 13, está acotejando la información proporcionada por los colaboradores eficaces brasileños y siguiendo, por supuesto, la ruta del dinero. ¿Qué cosa quiero decir con eso? Que si se logra determinar que las empresas brasileras no solo apoyaron a la campaña de Susana Villarán, sino que lo hicieron a pedido de funcionarios públicos en ese momento en ejercicio, y que esto tuvo, comillas, una contraprestación, es decir, les dieron o lo favorecieron con, digamos, algunas adendas y una renegociación de contratos que les iba para Lima, pero que fue beneficiosa para las empresas, creo que salimos claramente a la discusión si eso es delito o no, porque claramente se constituye un delito serio y grave además. Y eso tiene que investigarse, y nos parece bien que se le ponga el énfasis a un caso de esta naturaleza. Pero lo que hay que tener también es mucho cuidado, porque a propósito de este caso, que es grave, que es importante, que indigna, que mortifica, porque mucha de la gente que participó en la campaña del no, lo hizo por convicción, lo hizo por defender a las instituciones, lo hizo por mitigar o contener a una mafia que quería apoderarse de la municipalidad de Lima, mafia que estaba auspiciada por malos transportistas, con gente muy vinculada a sectores, la verdad, impresentables. Y lo hizo de buena fe, y lo hizo con todo lo que podía, y dio todo lo que estaba a su alcance, pero sin saber que estas tratativas se estaban dando y que circuló este dinero, que lo peor de todo, según algunas investigaciones, o según la versión de gente que conoce mucho lo que está pasando, en este caso en el ámbito fiscal de las investigaciones, ni siquiera se llegó a utilizar en la propia campaña. Eso es un asunto que, por supuesto, mortifica. Pero hay que tener mucho cuidado, siendo esto grave, siendo esto importante, de que esto pueda ser el conejillo de indias, y que ahora la lucha contra la corrupción se reduzca o se resuma en buscar que Susana Villarán vaya a la cárcel. Porque ya hay algunos voceros de algunas agrupaciones políticas, que, como dice Gustavo Gorrite ayer en su artículo en Caretas, tienen techo de vidrio, están tratando de gritar a ladrón, a ladrón, a ladrón, para perseguir hacia la izquierda, cuando hacia el otro lado hay también muchas cuentas por zanjar, y hay muchos temas por resolver o explicar. Esto tiene que decirse, porque en perspectiva lo que van a querer estos grupos es que todo se quede ahí. Y ya Ollantumal y Narién Ereya están presos, ya Toledo está en una situación irreversible, ahora van a ir por Susana Villarán, y esta gente ahora está pidiendo opción preventiva, que la metan presa, que no la dejen salir del país, que tiene que pagar por sus culpas. Y han empezado también a tratar de, alrededor de este caso, generar otras acciones para que estas puedan ser cortinas de humo de tal magnitud, que puedan tapar a Ge, a Keiko Fujimori, a Joaquín Ramírez, y a todo a lo que alrededor de estos personajes todavía está en medio de una situación inexplicable, es decir, que tiene que ser explicada por quienes participan de esas agrupaciones políticas. Como por ejemplo, que ahora hayan pedido o anunciado que van a llevar a la Comisión Lavallato a todos los artistas que participaron en la campaña del NO, muchas de ellas, la mayoría, y van a decir casi todas, participaron de buena fe, nos cobraron un sol por participar en esa campaña. Sin embargo, para armar un show en la Comisión Lavallato, pues la van a llevar seguramente para abrocharse de eso, y dar la sensación de que esos son los corruptos, y los otros más bien son los perseguidos. Por eso es que ayer cuando escuchaba al señor Galarreta, que decía que estaba asqueado, que le parecía esto incomprensible, cómo esta gente que luchaba contra la corrupción está tan metida, pues hay que decirle tranquilo a la reta, porque, digamos, tú que te asqueas por estas cosas, nunca te asqueaste por asuntos que, digamos, eran tan pestilentes y que estaban a tu costadito, como por ejemplo la situación del señor Joaquín Ramírez, que tiene una fortuna inexplicable, y que además no sólo fue, digamos, el mandamás de esa agrupación política, porque iba a ser secretario general, sino porque además terminó siendo socio de Galarreta al hacer, digamos, una compra-venta de un departamento que, la verdad, tuvo también algunos asuntos que no se han terminado de explicar, entre otras cosas, una inicial bastante significativa que se dice se pagó en efectivo, y que el señor Joaquín Ramírez dice recibió, pero no hay rastro de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto también. Pero vamos a escuchar al señor Galarreta, que está asqueado, diciendo cómo es posible que esta gente diga que lucha contra la corrupción, lava la bandera, y al final es tan corrupta como esa. Bueno, ojalá se hubiera asqueado, y cuánto nos hubiéramos ahorrado, si cuando Alberto Fujimori, que hoy está preso, decía, honra de tecnología y trabajo, y hizo todo lo contrario. Vamos a escuchar a Galarreta y luego comentamos. Indignados, obviamente, cada vez esta situación de corrupción es asqueroso, pero es asqueroso no solamente por lo que se revela, sino porque a quienes son revelados eran los supuestos abanderados de la lucha contra la corrupción, los que lavan bandera, los que cuestionan a todo el mundo, los que tienen una doble forma de medir, para unos sí, para otros no. Cuando se lavó la bandera, era porque había que lavarla, porque la corrupción de Alberto Fujimori, que hoy está preso, era incontrastable con lo que pasó en la historia reciente de nuestro país. Y había que lavar la bandera, no solo porque la mancharon, porque la pisotearon, sino porque vilmente, envilecié, vilmente, también trataron de cooptar a todos los escenarios y a todos los actores para quedarse en el poder el tiempo que les pasara por la cabeza. Y fue el lavado de bandera que se trajo abajo a ese dictador suelo que hoy está recluido en un penal por graves crímenes que cometió y que permitió o acondicionó que se cometieran, tanto corrupción como graves casos de violaciones a los derechos humanos. Y si bien es cierto, hoy día hay que seguir impulsando la lucha anticorrupción, pues hay que hacerla sin miramientos. Y resulta particularmente curioso que hace algunos días, cuando se hablaba de lo que Barata le dijo a, no Barata, sino Odebrecht, perdón, Marcelo Odebrecht, cuando fue interrogado en Curitiba hace algunos días y salió esto de que 500 más a Keiko significaba que le dieron 500 más de lo que ya le habían dado y que financiaron esa campaña, pues salieron a decir, esperamos la versión general, no podemos creer, esto no es verdad, nuestros abogados nos han dicho que eso que se está sacando en los medios de comunicación no es cierto. Entonces, cuando tiene que ver con ellos, hay duda, no es cierto, no es la transcripción original, eso no es lo que dijo, eso no es. Pero, digamos, cuando es alguien a quien claramente, por supuesto que hay que investigar y hay que sancionar ejemplarmente si es que cometió estos graves delitos que ya están configurándose, digamos, por toda la información que viene dando sobre ese caso, ahí sí creen absolutamente todo, no piden documentos originales, está ya condenada esta persona. Yo tengo la impresión de que Susana Villarán es la próxima al Nadine y van a impulsar y empujar absolutamente todo para ponerla en la misma situación y lo van a hacer no sólo, digamos, en el ámbito de la justicia donde tiene que determinarse eso, sino desde la política van a empujar y van a tratar de hacernos creer absolutamente a todos que eso, eso que parece, hizo Susana Villarán y algunos colaboradores, eso que hizo Humala y Nadine y algunos colaboradores, eso que hizo Toledo es lo único en corrupción que pasó en nuestro país y que Joaquín Ramírez, el señor, la señora Keiko Fujimori, el señor Alan García y el propio presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, están distantes de eso que terminó siendo una estrategia de estas empresas, de este cártel brasileño para someter y manejar la política en nuestro país a cambio de tener beneficios por supuesto por las obras que finalmente terminaron adjudicándosele. Pero además sobre el señor presidente de la república y esto es grave, hoy día Gideon Sustrece también plantea esto, dinero brasileño en campaña y PPK del Ministerio Público habría encontrado la pista que conecta por primera vez los fondos negros de la corrupta constructora Odebrecht con la campaña del presidente en el 2016. La investigación involucra, escuchen ustedes, al actual director de Tesoro Público y Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, el que maneja la caja fiscal de nuestro país, ese parece que fue uno de los que recibió plata Odebrecht y la metió a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Pero también Mariano González que fue personero legal de Planos por el Cambio, el famoso ministro del amor que también cobró consultorías de Odebrecht y la metió a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski y también el procurador del Ministerio de Defensa que también hizo lo propio. Y esta es una pista a seguir porque si el presidente de la República está metido en este asunto y mintió porque le preguntaron más de una vez si había tenido algún nivel de contacto o recibió plata de Odebrecht, como Susana Villarán que hasta ahora su defensa ha sido que nunca se reunió que nunca habló que no es verdad y mintió porque digamos hay elementos suficientes para dar cuenta de que la realidad la contradice pues esos asuntos van a o deberían jugar en contra en una situación de apremio que pronto tendrá. En el caso del presidente de la República por su situación de presidente de la República el trato es diferente pero eso de ningún modo debería significar impunidad en ese caso también. Es decir, todos parecería que están tremendamente manchados y ojalá eso no sea el anuncio de un pacto de impunidad para no seguir avanzando en esta materia y que solo caigan los que habiendo cometido algunos actos que son vergonzosos pero no son probablemente los más grandes que se cometieron y se salven aquellos que son más gordos tienen más peso político digo y que asustan a los jueces y fiscales y que tienen medios de comunicación que los defienden que vitorean y que no permiten que nadie pueda siquiera rozarle con el pétalo de una rosa hay que tener mucho cuidado con eso hay que luchar con la corrupción pero que esto no sea el motivo para sentarse solo en algunos y dejar de lado a otros que tienen muchísimo que explicar son las 7 y 27 minutos de la mañana 28 minutos de la mañana estamos aquí en No Hay Derecho vamos a hacer nuestro recorrido por la región es muy rápido y voy a contarles que vamos a tener el día de hoy vamos a conversar en un ratito y rompe su silencio después de un buen tiempo Álvaro Vargas Llosa con el que vamos a comentar sobre todos estos temas que hemos venido anunciando esta mañana y por cierto que inevitablemente vamos a seguir abordando en los días siguientes así que esta entrevista creo yo va a ser muy interesante porque los puntos de vista de Álvaro Vargas Llosa siempre generan polémica vamos más adelante a hablar sobre lo que va a pasar mañana mañana es el día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres un asunto que debería todos tenerlos del mismo lado ha pasado más de un año de esa marcha tan significativa de una ni una menos que ahora el lema de la marcha es no ha pasado nada es decir salieron o salimos a protestar miles de personas en todo el país para que la justicia estuviera más atenta para que los medios ayudaran en esta tarea que es realmente muy muy cotidiana que había que realizar muy cotidianamente y que no hemos avanzado nada para que esto cambie porque de eso vamos a conversar por supuesto en detalle más adelante así que el programa está muy interesante vamos a una pausa les damos un instante estamos aquí en No Hay Derecho Soy Carolina Ollague hermana de Dora Ollague estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Iballe La Cantuta ella fue detenida desaparecida torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el destacamento Colina el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori quien hoy está preso por los crímenes cometidos el indulto es un insulto que no te cuenten cuentos el diario 1 te cuenta la verdad compra el diario 1 1 el diario oficial de la realidad peruana son las 7 y 31 minutos de la mañana estamos aquí en No Hay Derecho no he saludado todavía aquí a mis colegas Carlitos Yancul mi productor Manuel Rojas que está también aquí trabajando con nosotros desde temprano y Luis Arece que también desde temprano están ya aquí trabajando para que el programa salga bien un saludo muy especial a mis colegas también de IDL Radio a Edith Sumuri Arte mi editor principal a Vanessa Meneses a Araceli Serra Víctor Ciudad y también a María Sosa ¿qué pasó? ¿qué pasó? que la verdad ustedes me escuchan a mí todas las mañanas pero no saben la chamba de todos estos colegas que son no solo muy talentosos sino la verdad muy comprometidos con estas causas que impulsamos aquí en el programa vamos rápidamente a irnos a nuestro recorrido por las regiones a Ayacucho Mario Zenita voy a con la información Mario ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días ¿cómo está? nuestros coreales saludos como ya es habitual de la ciudad de Ayacucho y para la gran red de IDL Radio esta es nuestra información en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer que se recuerda el sábado 25 de este mes en esta ciudad de Ayacucho las organizaciones de mujeres agrupadas en el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana realizarán el día de mañana una movilización bajo el lema las cosas no han cambiado todo sigue igual volvemos a las calles cuya convocatoria igualmente es a nivel nacional Erlinda Calderón representante del Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana manifiesta que los hechos de violencia en Ayacucho continúa entre enero a septiembre de 2017 se registraron 5 feminicidios y 6 tentativas mientras en el caso de violencia familiar el Centro de Emergencia Mujer Ayacucho registra 370 denuncias de violencia física y psicológica desde Ayacucho reportó Mario Sanita hoy adelante ustedes muchísimas gracias Mario por esa información desde Ayacucho y de Ayacucho nos vamos a Ucayali ahí se encuentra Cecilio Soria con información Cecilio ¿cómo estás? muy buenos días hola Jaxer muy buenos días estas son nuestras informaciones cuestión la ley de la carretera de la muerte afectaría a pueblos indígenas en aislamiento viviendo las organizaciones indígenas de la región Ucayali expresa su preocupación por el proyecto de ley 1893 que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera de integración regional Madre de Dios Trauco Puerto Maldonado Mazuco Limón Cayo Gamitana y Salvación la propuesta legislativa sólo posee un enfoque de transportes y comunicaciones que pondría en riesgo los derechos de los pueblos indígenas esto lo corrobora la comisión de pueblos andinos amazonicos y afroperuanos ambiente y ecología en una carta dirigida a Luis Galarreta presidente del Congreso de la República habló Cecilio Soria González desde la ciudad de Pucallpa para IDL Radio muy buenos días permiso muy buenos días Cecilio gracias por esa información desde la región en Ucayal y vamos a terminar nuestro recorrido en Madre de Dios en Puerto Maldonado Juan Rojas Bermúdez está ya en comunicación con nosotros Juan ¿cómo estás? muy buenos días amigos de No Hay Derecho buenos días Glácer buen día Puerto Maldonado soportó 12 horas continuas de lluvia acompañado de truenos rayos en las que calles y avenidas inundadas parecían de riachuelos ayer muchas familias en sus domicilios fueron afectados y con ensedos mojados y con barro hasta un poco más de la rodilla la mayoría de asentamientos humanos sufrieron a negación pues en las bocatomas de salidas muchas personas construyen casas y edificios nuevos dejando desmonte e impide salida natural de las aguas de lluvia hacia canales de derivación natural las autoridades sorprendidas no atinaban a control alguno pues contra la naturaleza embabrecida es casi imposible luchar no hay derecho y del erario Juan Rojas Bermúdez Madre de Dios muchísimas gracias Juan por esa información desde Madre de Dios vamos a ir a una pausa breve son las 7 y 30 35 minutos de la mañana y cuando regresemos vamos a conversar con el periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa que ya está en comunicación con nosotros una pausita y regresamos en un instante así que no se muevan en los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados en el Perú no existe una ley que garantice su labor es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden únete a la campaña y apóyan a defensores de derechos humanos búscanos en Facebook como Yo Defindo y síguenos para enterarte de sus historias siente y disfruta el sabor del cascajal el divino placer de comer el cascajal restaurant show ubícanos en avenida Francisco Lazo 2495 Lince reservas al 222-2251 el cascajal comida peruana para todo el mundo RBC 104.7 la otra forma de vivir son las 7 y 37 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho lo había anunciado al inicio del programa y antes de irme a la pausa está ya en comunicación telefónica con nosotros el escritor periodista Álvaro Vargas Llosa que ha tenido la gentileza después de un tiempo largo de conversar con nosotros o aceptar esta conversación para intercambiar puntos de vista sobre lo que está pasando en nuestro país él por supuesto no solo por ser peruano siempre ha estado muy preocupado interesado y atento a lo que pasa en el Perú y siempre es interesante recoger su punto de vista Álvaro que tal como está justo saludarte muy buenos días como te va a la clase encantado de estar contigo después de cierto tiempo con no mucha o no mucha voz por un pequeño refrio que descargo desde hace algunos días pero encantado de conversar contigo uy que pena pero ojalá que te recuperes pronto pero que te agradezco mucho por la gentileza de aceptar esta conversación en un momento en el que creo corresponde y vale la pena expresar con severidad y claridad algunos puntos de vista porque hay situaciones en el país que creo yo están poniendo en riesgo algunos pilares fundamentales del sistema democrático que tanto nos gustó no solo recuperar sino mantener en estos años pero quisiera comenzar Álvaro preguntándote por cómo aprecias tú o cómo estás viendo todo lo que se está produciendo se está descubriendo en torno a este mega caso de corrupción llamado Lavallato que si bien es cierto en la mayoría de los casos y de las investigaciones está más referido a la relación con la compañía Odebrecht pero incorpora otras empresas brasileñas pero que parece no solo digamos involucra a un conjunto importante de personas sino casi a todos los partidos políticos lo último que se ha podido conocer es el caso de la inyección de por lo menos 3 millones de dólares a la campaña del no en el proceso de revocatoria que le impulsaron a Susana Villarán hace ya algunos años sobre ese caso en concreto y en general para ir detallando también lo que puede estar pasando con otros actores esa es mi primera pregunta como no mira yo pienso que al mismo tiempo que es una obviamente un trauma para el sistema político peruano y para el sistema institucional peruano y para la relación de confianza entre la población y las instituciones es también una gran oportunidad como lo ha sido en Brasil dicho sea de paso se ha pasado en Brasil y creo que esto es una referencia para el Perú en Brasil en una primera instancia evidentemente la conmoción por las revelaciones se apuntaban a una complicidad de casi todo el sistema político y de todo el tejido empresarial produjo obviamente una enorme desazón luego una ira que se tradujo en unas manifestaciones públicas muy virulentas y todo hacía prever que este proceso iba a desencadenarse iba a desencadenar una contestación social tan grande a la a la democracia misma que podía correr en peligro pero luego con el paso del tiempo no pasó eso lo que ocurrió fue más bien que las instituciones sobre todo la judicatura el sistema jurisdiccional entraron a jugar un rol muy importante y a devolverle por lo menos parcialmente obviamente no toda pero parcialmente la confianza a la población y hoy día desde el mundo entero se ve con bastante esperanza el rol que ha jugado la la judicatura y el sistema jurisdiccional brasileño en todo este proceso bueno yo creo que en el Perú podríamos estar ante la misma situación es decir sabemos las muchas cosas que van mal la poderón pregeneralizada que hay en nuestra vida política ahora entendemos que nuestra democracia desde hace ya más de década y media ha estado digamos en manos de gente muy poco escrupulosa sabemos que hay un desánimo enorme en la población que es peligroso porque una democracia en la que hay desánimo puede producir estos fenómenos políticos de outsiders aventureros y populistas pero también es una gran oportunidad una gran oportunidad para todas las instancias del sistema jurisdiccional empezando por la fiscalía y terminando por el propio poder judicial así que yo espero que frente a todo eso las instancias judiciales a pesar de la tremenda presión política que están recibiendo desde el Congreso y también desde medios de comunicación vinculados a ciertos políticos se mantengan muy firmes que estén a la altura de las circunstancias y que juzguen a quienes primero investiguen evidentemente y luego juzguen a quienes tengan que juzgar de una manera implacable e imparcial solo así va a recuperar la gente la confianza en las instituciones y la democracia va a ser fortalecida Sí, Álvaro voy a en un ratito detenerme y preguntarte por qué tan blindado y consolidado está el sistema de administración de justicia para enfrentar esto que tú con razón llamas muchas presiones a las que van a estar sometidas pero quisiera quedarme todavía un ratito en caracterizar o que nos ayudes digamos a perfilar un poco este gran caso de corrupción que no escapa aparece o que no han escapado casi ningún actor político te mencionaba y comenzaba yo por el caso de Susana Villarán yo lo he expresado públicamente para mí ha sido realmente un asunto muy doloroso y decepcionante en el sentido de que mucha gente que apoyó yo estuve los que apoyaron el no a la revocatoria pues claro lo hacíamos por convicción pero parece que aquí hubo tratativas por debajo de la mesa que involucran mucho dinero sobre ese caso concreto para después revisar porque con algunos nos sorprende tanto pero con otros digamos llama de todas maneras la atención pero sobre eso por ejemplo ¿cuál es tu punto de vista? a ver gracias yo hago una separación que me parece fundamental y no solo en ese caso el de Susana Villarán sino en otros entre el financiamiento de la campaña digamos que puede haber tenido un origen ilícito o que puede no haber seguido los procesos normales y la bondad digamos de la causa que se defendía que la causa del no era una buena causa era una causa que buscaba evitar una conspiración de fuerzas políticas muy mal intencionadas y que no tenían buenos objetivos en mente que se apoderara de la alcaldía y destruyera un proyecto político democrático es una cosa y otra cosa muy distinta es que eventualmente quien ejercía en ese momento la alcaldía y buscaba evitarse removida del cargo o sus asesores hayan apelado a unas formas de financiamiento digamos sin pasar por conductos regulares y eventualmente reñidas con la legalidad son dos cosas totalmente distintas y esto es importante entenderlo la bondad la fuerza moral la fuerza ética de una causa no deja de existir por el hecho de que la operación que haya habido detrás desde el punto de vista electoral y financiera haya sido eventualmente ilegal obviamente eso hay que investigarlo y hay que corroborarlo los testimonios no sirven hasta que no son corroborados como sabemos todos pero eso no significa digamos que haber votado por el no como lo hizo muchísima gente en toda la capital haya sido un error del mismo modo evidentemente votar por fuerzas democráticas en los últimos 17 años no fue un error aun cuando alguna de esas candidaturas que eventualmente fueron ganadoras y triunfaron hayan estado financiadas ilegalmente o que hayan corrompido una vez en el poder porque la mejor prueba es esta son justamente las instituciones democráticas que gracias a todo ese proceso hoy día están en pie las que nos permiten conocer denunciar investigar y eventualmente juzgar y sentenciar los casos de corrupción si no se hubiera defendido en todos esos años las causas correctas lo que habríamos tenido en el Perú es el ocaso de la democracia y la sustitución por fuerzas políticas que hubieran controlado concentrado el poder de tal manera que hubieran controlado las instituciones y hoy sería imposible conocer investigar y juzgar a los responsables de delitos de esa naturaleza así que yo hago una distinción importante obviamente hay una gran decepción que se hayan usado esos métodos incluyendo el caso de Susana Villarán obviamente hay una decepción adicional en el hecho de que los testimonios que se han dado en su momento parecen haber sido faltos pero al mismo tiempo hay que esperar las investigaciones la corroboración de esas denuncias y sobre todo el sistema jurisdiccional cumpla su función si eso ocurre todos los que han defendido en estos años la democracia cada vez que hubo una amenaza contra ella serán plenamente reivindicados independientemente de la natural decepción que tiene que sentir todo el mundo por haber apoyado a determinadas candidaturas o determinadas causas en su momento ahora Álvaro es muy importante digamos esta precisión y esta diferenciación porque hay digamos algunos sectores o a personas afiebradas que en algunos momentos han empezado a deslizar esta idea perversa de que es lo mismo la dictadura y la democracia porque en ambas se comete actos de corrupción pero tú anotas bien cuál es la diferencia en términos cómo terminan los corruptos en democracia y cómo terminan los corruptos cuando están en una dictadura pero cuando tú dices claro que hay por supuesto un sentimiento y una sensación de desazón y sobre todo de decepción pero que no hay arrepentimiento por haber defendido las causas correctas en su momento porque claro uno no se hace responsable lo que finalmente hacen cuando los personajes llegan al poder te refieres claramente a lo que ha pasado con Ollanta Humala por ejemplo cuál es tu evaluación del gobierno pero sobre todo de aquello por lo cual hoy está él en medio de una prisión preventiva mira yo creo lo he dicho antes creo que hay que hacer una distinción entre las medidas cautelares toda la parte procesal y el fondo del asunto me parece que hay una exageración un exceso en tener en cárcel en la cárcel a dos personas que todavía no han sido diputadas y que no me parece a mí ofrecen ningún peligro de fuga yo entiendo bien que esas medidas se suelen tomar contra personas que podrían eventualmente fugarse o manipular pruebas si están en libertad durante el curso de la investigación eso lo entiendo perfectamente bien y me parece lógico que si hay ese riesgo se tomen medidas preventivas pero en este caso hablamos de dos personas que están tan vigiladas que dudo mucho que ellas puedan suponer ese riesgo pero independientemente de eso si creo que hay indicios suficientes para una investigación a fondo gracias porque si hay testimonios de que recibieron dinero si el origen de esos dineros es o son empresas en las que eventualmente en las que eventualmente la familia Humala digamos se aprovechó estando en el poder o si esos dineros eventualmente no fueron a parar a la campaña como se suponía que iban a parar sino que fueron a parar a destinos personales en fin todas estas distintas conjeturas que uno puede hacer y que no podemos hacer digamos con mayor nivel de precisión porque no tenemos la información que tienen los fiscales representa un delito o un potencial delito pues evidentemente tienen que ser investigados y juzgados ¿no? Ahora eso no significa Glaser que haber votado por distintas opciones no solo los humanos sino muchas otras en estos años ayudaron a sostener la democracia haya sido un error porque pongámonos en la situación contraria es decir si quienes votamos en el grupo las opciones que finalmente triunfaron le ayudaron a preservar la democracia y nos permiten a ti y a mí hablar con total libertad en estos momentos y hacer un uso legítimo de la libertad de prensa hubieran ganado hubieran triunfado se hubieran apoderado de las instituciones que habría ocurrido bueno es muy fácil entender lo que habría ocurrido basta ver cómo se está comportando la mayoría parlamentaria en el congreso para deducir lo que habría pasado si esta gente hubiera manejado todo el poder no solamente el poder parlamentario el poder legislativo sino también el poder ejecutivo y desde el poder ejecutivo junto con la complicidad del parlamentario probablemente ya el poder judicial no habría ninguna posibilidad de ejercer el tipo de acción digamos jurisdiccional que hoy día si se está ejerciendo de manera que no caigamos en la trampa y mucho menos en el chantaje al que están queriendo someter a la democracia quienes dicen que haber votado por los candidatos o las candidaturas democráticas representó un voto por la corrupción no representó un voto para preservar instituciones que hoy permiten al Perú conocer investigar y eventualmente juzgar la corrupción es superioridad enorme con respecto a lo que pasó en los años 90 y con respecto a la conducta que tiene hoy el parlamento con mayoría de fuerza popular ahora democracia que como tú dices se logró salvar y que ha sido esa misma democracia la que ha permitido inclusive a esos que ganaron en esa elección y que estuvieron o están vinculados a hechos que pueden ser ilícitos ser juzgados a veces con severidad y a veces digamos de manera como tú dices exagerada y comparto ese punto de vista también pero quiero quedarme un ratito en el fujimorismo ¿no es cierto? tú dices no es difícil imaginar qué cosa hubieran hecho pero tal vez en un escenario donde hay que partir aguas en estos temas habría que describirlo con más detalle ¿qué cosa es el fujimorismo hoy en el parlamento? digamos solamente te describo tres o cuatro cosas que en mi punto de vista lo resumen bastante bien uno la acusación contra el fiscal de la nación el intento de sacar a cuatro miembros del tribunal constitucional otro digamos los mensajes digamos totalmente no solo contrarios sino amenazantes contra la prensa en distintas de sus expresiones o manifestaciones y el otro digamos y después vamos a hablar de Pedro Pablo Kuczynski la manera como están tratando de someter al presidente Kuczynski a los fueros parlamentarios había cuenta él tiene que explicar cosas sobre el caso Lavallato pero quisieran de ahí sacar de repente un pretexto para otra cosa eso que te dice del fujimurismo que es explícale desde tu punto de vista nuestros oyentes bueno a mi lo que me dice es que quieren hacer exactamente lo que ya hicieron en los 90 y que es evidentemente parte de su ADN copar las instituciones del estado ellos no son una fuerza movida por una cierta idea del Perú no son una fuerza movida por una cierta doctrina política no son una fuerza movida por unos fines solidarios o altruistas son esencialmente una fuerza populista de derecha así como hay populismos de izquierda también hay populismos de derecha cuya finalidad fundamental es el ejercicio autoritario del poder para eso lo que hay es una obsesión por controlar las instituciones del poder cuando no las controlan lo que hacen es entrar en una estrategia de acoso y derribo si quieres es lo que han hecho desde el comienzo de esta etapa de gobierno las instancias que se les ponían digamos en frente las instancias que no lograban controlar automáticamente eran y siguen siendo objeto de una estrategia de acoso y derribo lo que está pasando con el fiscal y lo que está pasando con los cuatro magistrados en el tribunal constitucional que dicho sea de paso es una instancia sagrada en cualquier democracia es muy elocuente con respecto a cómo funcionan cuáles son sus objetivos y qué pasaría si el día de mañana lograran tener el control no solamente del poder legislativo sino del poder ejecutivo quizá lo único reconfortante de todo esto es que la población los ve actuar día tras día la población está observando de cerca cuál es su conducta cuál es su comportamiento y yo no dudo que las próximas elecciones presidenciales y esperemos que lleguemos a ella con normalidad evidentemente a ella es con normalidad yo espero que todo esto sea un elemento fundamental de juicio por parte de los votantes para tomar la importantísima decisión que tienen que tomar en las urnas si todos estos antecedentes los tiene en cuenta la población peruana no habrá ninguna posibilidad de que esta gente que está ahora convirtiendo la institución parlamentaria en la negación de lo que debe ser un parlamento alcance también el control del poder ejecutivo porque de lo contrario la democracia peruana puede se ocupar estamos conversando con Álvaro para quienes están sumando a la transmisión en vivo y en directo también a través de las redes sociales y quería preguntarte sobre algo que acabas de mencionar y dices ojalá que hacia el 2021 se llegue con normalidad para que ahí se haga un proceso democrático ¿tú crees que estamos frente al riesgo de que esto no pueda pasar y que el fujimorismo empuje tanto en medio de la debilidad de un gobierno como la que dirige el presidente Kuczynski para producir una vacancia o un vacío de poder? Yo creo que estamos ante el peligro de que lo intenten pero creo también que hay que extraer las lecciones de las últimas casi dos décadas en el Perú ¿cuál es la lección? Cada vez que hubo un peligro serio un riesgo inminente para las instituciones democráticas la población supo reaccionar y reaccionó con tal contundencia que pudo conjurar ese peligro ¿no es cierto? Es decir son innumerables los casos que uno podría citar y no solo en tiempos de campaña electoral así que yo no tengo ninguna duda de que si en un momento dado la población y la sociedad civil no solamente el gobierno del presidente Kuczynski la sociedad civil y la población en general perciben el riesgo de que utilizando y abusando de su mayoría parlamentaria el fukimorismo acabe de erosionar la democracia persiguiendo este objetivo del que acabamos de hablar la reacción será contundente y será triunfal ¿por qué estoy tan seguro? porque ha ocurrido muchísimas veces innumerables veces en las últimas dos décadas y esa misma población sigue vigilante y sigue activa no está todos los días en las calles evidentemente porque así no debe funcionar una democracia pero lo que sí sé es que si ese riesgo ocurriera la reacción sería firme masiva y contundente y tú has dicho que el fukimorismo tiene en el ADN el autoritarismo y que es un populismo de derecha que busca usar de manera autoritaria el poder ¿matizarías digamos eso esa apreciación si te pregunto por Kenji Fujimori que es en los últimos tiempos para algunos que hasta se han entusiasmado con que él puede ser un fukimorismo diferente liberal más digamos echado a las causas de la defensa de sectores minoritarios ¿cómo ves a Kenji Fujimori? porque hasta digamos en algún momento lo pusieron como el fiel de la balance en el sentido de que él podría partir al fukimorismo y darle gobernabilidad al presidente Kuczynski mira es difícil de hacer un juicio definitivo porque evidentemente una cosa es que haya un enfrentamiento entre él y la bancada parlamentaria que maneja desde fuera su hermana y otra cosa es llegar a una conclusión tan radical porque finalmente ¿qué está persiguiendo? Kenji Fujimori está persiguiendo la liberación de su padre y yo supongo que una vez que él lograra la eventual liberación de su padre lo que ellos querrían sería tomar el control del fukimorismo arrebatárselo a su hermana y por tanto tener el control ellos mismos eso nos garantiza a nosotros que el fukimorismo se convertiría automáticamente en una fuerza de bien en una fuerza democrática evidentemente no no digo podría ocurrir pero digamos que nada hace a estas alturas que ocurra ¿no es cierto? lo que sí veo es que no es una mala cosa desde el punto de vista democrático que haya una digamos división al interior del propio fukimorismo porque eventualmente si ya tienen un poder desproporcionado en el fuero parlamentario y tienen un poder desproporcionado también en las urnas porque es evidente que tienen una segmento de la población que simpatiza con ellos no es una mala cosa repito que se produzcan este tipo de divisiones y enfrentamientos porque facilita la tarea de quienes quieren preservar la democracia contra los embates que sufre por parte del fujimorismo. Por un lado dicen algunos el país se reconcilie y por otros, otros dicen que de una vez por todo el fujimorismo se parta porque una vez liberado Alberto Fujimori, para usar técnicos un poco más futboleros, Keiko pasaría un poco a la banca y el protagonista del fujimorismo tendría que ser Alberto Fujimori. ¿Qué piensas sobre esa, digamos, armatoste político y qué piensas sobre el indulto si se da o no debe darse? A ver, el problema es que este análisis a lo que apunta es a subordinar los graves asuntos de justicia y graves asuntos éticos a consideraciones estrictamente pragmáticas y políticas. Si nosotros hacemos eso, estamos abriendo las puertas en el Perú a la barbarie, ¿no? No, no ese es el criterio, no es el criterio político el que tiene que prevalecer aquí, porque hay crímenes que son delitos, como todos sabemos, contra la humanidad, porque hay unas reglas de juego que son un sistema normativo que no permite un indulto, a menos que sea por razones humanitarias extremas que tienen que estar justificadas con un tipo de condición de salud que no es la que tiene Fujimori en estos momentos. Entonces, si esos criterios al final que me mencionas y que sé que alguna gente defiende son los que prevalecen, estamos haciendo tabla rastra de toda la institucionalidad jurídica del país. No, hay unas reglas de juego que tienen que ser respetadas y hay que hacer política así, pero no hay que hacer política sometiendo la justicia a la política. Tienen que ser dos esferas muy claramente diferenciadas. Yo entiendo perfectamente que en una situación humanitaria legítima, que no es la que se da en este momento, se pudiera considerar esa posibilidad. El presidente lo ha dicho, lo han dicho otras personas con autoridad, y si eso ocurriera en un momento dado, bueno, que se abre esa discusión. Pero esa no es la condición actual, y en estos momentos esa consideración evidentemente solo tendría un criterio que es de tipo político. Y yo creo que eso sería un grave error, y me parece que lo ve así también gente del propio gobierno, a pesar de las cosas que de tanto en tanto se dicen desde las máximas instancias del gobierno. En última instancia yo creo que ellos tienen muy claro que la única posibilidad es una posibilidad de insulto humanitario, que solo se puede dar en condiciones que no son las actuales. Por eso, a diferencia de otra gente, nos anuncia cada rato la inminente generación de Fujimori, y yo creo que eso no es una posibilidad inminente, ni por lo menos porque las personas no son las que... Sí, Álvaro, ¿y cómo ves al presidente Kuczynski, digamos, en su accionar? Él optó por, digamos, una estrategia de buscar un buen relacionamiento con el Fujimorismo, armó un gabinete que fuera centralmente técnico, y que la política la sometiera a un nivel de diálogo, ojalá productivo, entendía con el Fujimorismo, para quitar eso que desde el comienzo no querían reconocer que era que habían perdido. Pero no ha funcionado, les han sacado ministros, han tenido que hacer el voto de confianza en algún momento, en fin, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves con posibilidades de reubicarse políticamente? ¿Lo ves muy débil? ¿Lo ves, digamos, colaborando de repente inconscientemente a generar una sensación de que no se hace cargo, y de eso se van a coger sus opositores para después seguirlo empujando? ¿Cómo lo ves? Mira, yo, antes que nada, Gladys, yo, a diferencia de otras personas que están muy decepcionadas, yo parto de la buena fe del presidente, ¿no? Hay gente que cree que el presidente es una especie de Fujimorista encubierto, que en el fondo lo que se quiso siempre es entenderse con el Fujimorismo, y que utiliza el pretexto de su debilidad para hacer más concesiones de las necesarias. Yo no tiendo a compartir ese punto de vista, lo que yo creo es que él tiene una personalidad, pues que no es la personalidad, digamos, contundente y agresiva que algunos opositores al Fujimorismo o adversarios del Fujimorismo quisieran que él tuviera. Yo lo que creo que es una personalidad más tecnocrática que política, que se encontró con una situación absolutamente inesperada, que es una mayoría parlamentaria que juega la carta opositora muy deslealmente, y que él no quiere que se frustre su gobierno, y por eso se ven en determinados momentos arrastrados a establecer negociaciones y eventualmente hacer concesiones frente a ellos, ¿no? Ahora, yo sí creo que hubo un error de cálculo del gobierno en toda la primera etapa. Cuando el gobierno tenía la fuerza mayoritaria del país, cuando el gobierno tenía todavía ese, no sé si luna de miel, porque creo que al presidente Kuczynski nunca se le concedió algo que pueda llamarse una luna de centros, pero sí por lo menos un cierto margen de maniobra, debió actuar con mucha más firmeza, planteando la confianza cuando el Fujimorismo sacó las garras contra su entonces ministro de Educación, porque era muy evidente lo que estaba haciendo el Fujimorismo, no tenía nada que ver con la actuación ridícula, tonta, absurda, contra el ministro de Educación de entonces, sino que era el comienzo de algo así como un pulseo, una medición de fuerzas para poner a prueba el temperamento del gobierno, el temperamento del presidente. Si en ese momento se plantea una cuestión de confianza, hubieran ocurrido una de dos cosas, o el Fujimorismo hubiera dado marcha atrás y hubiera entendido que tenía enfrente a un gobierno dispuesto a jugar a fondo todas las cartas que la legalidad, repito, la legalidad pone en sus manos, o lo que se hubiera producido es al final un desenlace extremo, es decir, la disolución legal o institucional del Parlamento y una convocatoria a elecciones en las que yo estoy seguro que el resultado hubiera sido contundente a favor de las fuerzas democráticas. Como esa oportunidad se perdió, obviamente la dinámica cambió y nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Y lo que creo que hay que hacer, Cláceres, cada vez que se perciba que la situación del gobierno es de extrema debilidad frente a la aplanadora Fujimorista, es que sea la sociedad civil, como ya ha ocurrido en otras instancias y en otras etapas en el Perú, digamos, contemporáneo, la que reaccione, la que se movilice, la que haga que se le señale los límites a esa fuerza parlamentaria. Porque no olvidemos que la democracia no es ir a votar cada cinco años, lavarse las manos y envilgarle al gobierno a la responsabilidad de defenderla. No. La democracia es una participación activa de la sociedad civil. Yo estoy en estos momentos en Washington, donde hay un gobierno que ha tendido por momentos a cometer excesos importantes, a los que la sociedad civil estadounidense, en esta democracia antigua y muy enérgica y vibrante que existe, le ha señalado los límites con mucho riesgo, con mucho éxito. Bueno, yo quisiera que en el Perú pasara lo mismo. Nuestra sociedad civil en los momentos de eventual debilidad del gobierno, de eventual debilidad del gobierno, fuera la que reaccionara y le señalara a su humorismo los límites. Sé que lo hemos hecho de tanto en tanto, pero que hay que hacerlo, no de tanto en tanto, sino cada vez que surja ese riesgo. Sí, Álvaro, digamos, agradeciendo tu gentileza, ya para ir terminando, y para no abusar mucho de tu gentileza, quería hacerte unas últimas preguntas. Mencionas Washington y Estados Unidos ahora, y se ha hablado aquí, digamos, que hay una especie de conservadurismo creciente, o conservadurización de la política y de los medios, que inclusive llega, digamos, a, en algunos contextos, a discursos que pueden considerarse discursos de llamados al odio, en fin, de esta naturaleza. El otro día, Fernando Lospilosi creó un artículo y habló de la trampanización del fujimorismo, que hoy quiere encarnar esos intereses. De hecho, una de sus peleas centrales, o alguna de sus peleas centrales en el Congreso, ha sido, por ejemplo, traerse abajo toda la política educativa en materia de igualdad de género. Después, digamos, en tratar de someter al Estado a los vaivenes e intereses de estos sectores evangélicos muy conservadores y muy recalcitrantes. Y así podría poner varios otros ejemplos. Eso como dato en la política en el Perú, pero también en la región y en otros países, porque esto ha crecido muchísimo. ¿Qué te dice de cara a lo que puede pasar en las próximas elecciones? Bueno, eso se llama populismo, Blaser. Eso es lo que define el populismo en gran parte. En este caso, populismo de derecha. Eso me refería yo anteriormente, ¿no? La idea es contrabandearnos una forma de intervencionismo autoritario y estatal en la vida privada de la gente, en las relaciones sociales de la gente, en los asuntos de conciencia. Bueno, eso no hay que permitirlo. Eso es algo que representa el oscurantismo, representa la caverna, representa un pasado superado en las sociedades modernas, y a eso hay que combatirlo. Felizmente, Blaser en la sociedad peruana hay días corrientes, sobre todo de gente joven, en las que participan además muchísimas mujeres, y eso me alegra mucho, que tienen una actitud, una visión muy distinta, mucho más actualizada, mucho más moderna, que también hemos visto que responden de tanto en tanto cuando se pretende, a través de la política, entronizar el oscurantismo. Pero sí, claro que hay un riesgo, y además hay un riesgo, Blaser, de que eventualmente surja el día de mañana alguna figura de estas outsiders con un discurso oscurantista y populista de derecha pretenda, digamos, atraer la simpatía popular, seguramente mezclando ese discurso con un discurso autoritario que podría aprender en un país que está todavía traumatizado por la violencia, a pesar de que yo creo que dicho sea de paso el ministro del interior, el presidente Justís, que ha hecho logros significativos, ¿no? Pero sabemos que esa es una batalla de largo plazo. Entonces, sí, en la sociedad peruana hay un sector receptivo a ese tipo de mensajes, ese tipo de discurso, y ojalá que estemos muy alertas, porque eso sería un retroceso para el Perú, evidentemente. Ahora, adviertes entonces que el 2021, si las cosas van como van, en términos, digamos, de que una economía que no mejora, la política se sigue desprestigiando, empiezan estos populismos a crecer, ¿podemos tener dos radicales, uno a la izquierda y otra a la derecha, compitiendo, digamos, para recibir el Bicentenario como una alternativa a esa naturaleza? Hay una posibilidad, prefiero no ser apocalíptico y, digamos, ser menos extremista en mi pronóstico, pero evidentemente en la sociedad peruana hay sectores que yo quiero creer que son minoritarios, que empujan en esa dirección. Va a ser muy importante la regeneración institucional de los partidos políticos en los próximos años para que del interior de esos partidos puedan surgir fuerzas capaces de concentrar suficiente simpatía popular como para evitar esos extremos. Ahora, claro, el proceso de la vallato y las repercusiones de este proceso en el Perú no ayudan nada, ¿no? Es así que todos los partidos parecen estar comprometidos con lo que ha pasado. Pero recordemos a la población siempre, Gláster, que al final de cuentas una democracia no puede existir sin partidos. Lo que hay que hacer es recuperarlos, regenerarlos, modificarlos, pero la noción de que prescindiendo de estos partidos podemos purificar la democracia. Es una gran ingenuidad. Sin duda. Es la forma inestable al autoritarismo las puertas del poder. Sin duda. Y hay algo en medio, digamos, de esta situación decepcionante que, digamos, comparto en términos de cómo la política se ha ejercido y ahora que conocemos detalle de su vínculo con la corrupción, pues la distancia del divorcio es mayor de la gente con quienes hoy le expresan. Hay algunas personas, agrupaciones, que te alientan a creer de que así como puede haber estos extremos populistas a ambos lados, puede haber otras que también dentro del marco del juego democrático puedan ser alternativas importantes. Algunos, por ejemplo, que hayan quedado de la campaña anterior. Tienes una opinión... La izquierda, por ejemplo, ¿qué te ha parecido su desempeño y desarrollo después de haber conseguido el 18% de la elección y 20 congresistas? Julio Guzmán, por ejemplo, ¿te parece que puede ser un candidato? Barnechea, que venía por Acción Popular, que también tiene pretensiones al 2021. ¿Cómo es eso? Mira, gracias, yo sin pronunciarme por ninguna candidatura, que no es mi papel y además es sumamente prematuro, todos los nombres que cita son perfectamente legítimos. Una de las cosas que a mí me pareció frustrante en el proceso electoral anterior es que se utilizó indebidamente el control de las instituciones o la capacidad de chantaje que tenían algunos partidos sobre las instituciones para cerrarle el paso algunas candidaturas que prometían o que por lo menos tenían en ese momento cierta aceptación popular. Yo espero que eso se corrija y que en las próximas elecciones no se pueda petar a nadie que haya cumplido las normas. Eso me parece fundamental. Y sí, por supuesto, todas estas figuras y muchas otras podrían eventualmente constituirse en una respuesta, digamos, exitosa a lo que ha habido ahora, que es un proceso de deterioro no solamente de los partidos sino de la confianza de la gente en los partidos que también es la clave de todo. Así que espero que tengamos un proceso electoral distinto donde nadie pueda vetar a nadie, donde haya una multiplicidad de opciones y donde los extremos populistas puedan ser marginados lo suficientemente como para que no representen un peligro para las libertades en el Perú. Ninguna libertad, ni la libertad, por supuesto, en el sentido amplio democrático ni tampoco la libertad de conciencia ni las otras libertades que los jurantismos populistas de derecha pretenden impedir. Sí, aquí termino. Toledo, su situación, no sólo en términos judiciales sino políticos y el hecho de que hasta ahora no pueda traérsele al Perú para someter a la justicia. Digamos, hay que decir y reconocer que tú fuiste no sólo crítico, digamos, ahora por lo que se ha conocido, sino, digamos, de él cuando se inició en la política también por la manera como actuó en términos personales con varios aspectos no tan importantes. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, es muy triste, gracias, porque yo le reconozco y le sigo reconociendo a pesar de todo y a pesar de la respuesta pirulenta e injusta que tuvieron todos ellos cuando yo exclupe que tenía desconfianza ética en él y su gente. A pesar de todo eso yo le reconozco un papel absolutamente fundamental, descoyante que jugó para la recuperación de la democracia. Ese es un papel que ya tiene inscrito en la historia y que nada ni nadie podrá borrar. Pero por eso mismo su obligación ética era doble, ¿no? Porque no solamente la que tiene que, digamos, preservar o cumplir o hacer cumplir cualquiera que ejerza la primera magistratura del Perú, sino que en su caso como era un hombre que venía representando la causa contra la corrupción, la causa de la regeneración moral de la democracia peruana, su conducta resulta doblemente trágica para el Perú. Lo único que cabe ahora esperar es evidentemente que lo extraditen, sé que es un proceso lento y complicado, pero yo tengo pocas dudas de que al final se logrará extraditarlo y que sea juzgado en el Perú, evidentemente juzgado de una forma exenta de presiones políticas, cumpliendo rigurosamente todas las normas y además ejerciendo él, por supuesto, su legítimo derecho de defensa y si es corroborado todo lo que hoy se sabe y lo que parece constituir un conjunto de delitos graves, pues entonces que pague como pagan los que cometen delitos en los países con sistemas de justicia respetables sus hechorías, porque de otra manera no se va a hacer justicia nunca en el Perú y nunca va a recuperar la gente la confianza en las instituciones, ni en los políticos ni en la justicia. Que me ha dicho la última, pero me pide la gente que te pregunte por eso y me parece sumamente pertinente. El proyecto este de Mauricio Mulder contra, digamos, la posibilidad de que los medios privados puedan recibir publicidad y difundir lo que hacen los gobiernos en sus distintas instancias o las instituciones estatales y, digamos, esta clara amenaza del fujimorismo hacia el comercio por la publicación en torno a Keiko Fujimori y su vínculo con Odebrecht. Mira, en otro contexto muy distinto y con actores políticos muy distintos y con un origen político muy distinto para semejante iniciativa, podríamos discutir muy, digamos, legítimamente una iniciativa interesante que supusiera que los medios tienen que sobrevivir por su cuenta para estar exentos de ningún tipo de presión o manipulación política porque evidentemente la publicidad estatal se ha utilizado con fines políticos. El problema es que en este contexto eso no tiene esas características y connotaciones. Tiene unas connotaciones evidentemente de tipo político y de presión sobre los medios que me parece muy peligroso. Y lo que está haciendo el fujimorismo con el comercio no es ninguna novedad. En toda la etapa final de la dictadura el comercio que había adoptado originalmente una actitud bastante contemporizadora con la dictadura adoptó una actitud muy valiente y vencerante en favor de la democracia y sufrió las consecuencias de manera que estoy seguro que en el comercio están acostumbrados a resistir este tipo de agresión y hostilidad y que sabrán responder haciendo defender sus fueros enérgicamente. Álvaro, te agradezco muchísimo por la conversación siempre tus opiniones son interesantes importantes y seguramente más adelante tenemos la posibilidad de decir hablando sobre otros temas o sobre estos ojalá digamos dando cuenta de que las cosas no se han precipitado y el desenlace no ha sido trágico sino más bien que se han reencauzado a la vida democrática que es lo que todos esperamos después de haber peleado tanto para recuperarla y mantenerla durante todo este tiempo. Muchísimas gracias. Así es, gracias a ustedes y hasta pronto. Un gran abrazo, muchas gracias. Álvaro Vargas Lloste entonces ha conversado con nosotros vamos a ir a una pausa restamos en un instante estamos aquí en No hay derecho. Ya Luchito en cinco minutos apaga la computadora ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya mami ya casi termino un ratito un ratito nadie sale al recreo si no terminaron de escribir Ojo, ya les avisé que eso pasaría si profe me falta una línea y termino a mi me falta pero me apuraré mira mami ya manejo mi bici solita no niña no lo hagas te puedes caer no le asustes señora vamos a darle confianza vamos hijita tu puedes si lo hice pero yo quiero este juego lo siento hijo cuesta caro veremos luego si podemos comprarlo ya está bien tienes razón papito además cuesta muy caro gracias por comprender pero esta figurita cuesta mucho menos ¿me compras? para esto si me alcanza te lo compro prestándoles atención conversando brindando confianza y dando un buen ejemplo nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación aspectos claves para su desarrollo integral los niños niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato vivir en un ambiente armonioso solidario y afectivo en casa y en el colegio antes de que alquilar con amor la ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños niñas y adolescentes campaña nacional contra el castigo físico y humillante atrévete a criar con amor con el apoyo de ASDI que no te cuenten cuentos el diario uno te cuenta la verdad compra el diario uno uno el diario oficial de la realidad peruana siente y disfruta el sabor del cascajal el divino placer de comer el cascajal restaurant show ubícanos en avenida francisco lazo 2495 lince reservas al 222-2251 el cascajal comida peruana para todo el mundo rbc 104.7 la otra forma de vivir deino a mover o aire 8 y 18 minutos de la mañana, estamos de vuelta, aquí no hay derecho y a Gilderán en sus 13, que como siempre recomiendo, vayan a comprar después, que acabe el programa y vayan corriendo a comprar su semanario, dice, Graña y Montero ayudó a pagar coimas, dice, y hay un artículo bastante extenso que da cuenta efectivamente de esto, dice, nuevos testimonios llegados de Curitiba detallan la participación de la constructora peruana en el asunto de las coimas, Graña y Montero es como ustedes saben, la empresa que estuvo consorciada con Odebrecht y con algunas otras empresas brasileñas para desarrollar grandes proyectos de infraestructura que hoy están sometidos a la observancia del Ministerio Público para poder determinar si es que ahí es donde se produjeron actos de favorecimiento a estas empresas a propósito de las coimas que pudieron pagar algunos funcionarios. Graña y Montero es la empresa donde el señor José Klimper, que fue candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular y que hoy es Secretario General de Fuerza Popular y que fue ministro después de que salieron los Vladivideos y se conoció que lo de Alberto Fujimori fue una dictadura corrupta y cómo se compró y cómo se vendió y cómo se sometió a las instituciones. Ese señor, este es Graña y Montero, la empresa en la que él fue uno de los directores hasta el año 2015. Y muchas de las cosas que pasaron en tanto actos de corrupción se produjeron con participación activa de Graña y Montero fueron, digamos, antes del 2015. Así que el señor, no estoy diciendo necesariamente que sabía de que esto pasaba, pero digamos que tampoco marque tanta distancia porque hasta el 2015 por lo menos era uno de sus principales directivos. Pero qué cosa dice Hilderan en sus 13, el día de hoy dice, hoy se ha empezado a ajustar cuentas con los que fueron sus socios, en particular su socioso principal en el Perú, la constructora Graña y Montero. Tres ex ejecutivos del gigante brasileño han dado detalle al Ministerio Público sobre la contribución de la compañía peruana en el asunto de las coimas. Dice, según ha podido averiguar este semanario, Graña y Montero habría aportado, escuchen, alrededor de 7.5 millones de dólares en dos concesiones corruptas, interoceánica sur, tramos 2 y 3 y línea 1 del metro. Dice, en la primera obra, de acuerdo a los testigos, la compañía Graña y Montero, JJ Scamet e IGSA, que junto a Odebrecht conformaron el consorcio con IRSA, devolvieron a Odebrecht un total de 9 millones de dólares como compensación por el desembolso de 20 millones de dólares en sobornos al expresidente Alejandro Tolero. De ese monto, Graña y Montero habría entregado, escuchen, una cuota de al menos 5 millones de dólares, de acuerdo con los primeros testimonios, indicios recogidos por el Ministerio Público. Dice, en el metro de Lima, Odebrecht confesó haber distribuido entre funcionarios de Alan García 8 millones de dólares en sobornos, según los colaboradores de la compañía brasileña, a Graña y Montero le habría correspondido, escuchen ustedes, no es que no sabía, lo hicieron escondidas, le habría correspondido abonar 2.5 millones de dólares. Dos de los testigos que han declarado ante el Ministerio Público, según fuentes de esa institución, son Jorge Simóes Barata y Ricardo Boleira, ex directivo superintendente de Odebrecht en el Perú. El tercero es un colaborador eficaz cuya entidad se mantiene en reserva. Un cuarto y reciento testigo es Marcelo Odebrecht, quien el pasado jueves 9 declaró ante tres fiscales peruanos que Graña y Montero ayudó a Jorge Barata a establecer contacto con políticos peruanos. El empresario aseguró que el papel de la Constitución Peruana fue decisivo a la hora de escoger las obras en las que podrían pagarse droppinas, o sea, coimas, y en sugerir el nombre de los candidatos presidenciales que debían recibir financiamiento. Pregunta, en Graña y Montero uno de los directores era el señor José Klimper, y Graña y Montero, dicen cuatro testigos entero, Barata, Odebrecht, etc., varios, que Graña y Montero pagó porcentajes de esas coimas, y Graña y Montero le ayudaba a Odebrecht a saber quiénes eran los políticos más importantes, que tenían posibilidades y generan los funcionarios a quienes tenían, por supuesto, que coimear. En ese momento el señor Klimper era parte del directorio de Graña y Montero. No sabía nada, es lo que seguramente dirá, pero lo que llama la atención es que todo eso pasó cuando él estaba ahí. Hay que también tener y prestarle mucha atención, ahí la revista Caretas ha publicado una fotografía sumamente explicativa del vínculo que él tuvo con Graña y Montero hasta el 2015, cuando parecería que no tenía la enemistad que hoy día muestra con alguno de los principales directivos de entonces que están en apuro, sin apremios y con razón por todo lo que dicen estos tres, cuatro testimonios, un colaborador eficaz y tres, por supuesto, que ya se ha conocido su nombre entre ellos, Barata y Marcelo Odebrecht. Son las ocho y veintitrés minutos de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho y estamos comunicados ya vía telefónica con el doctor Luis Vargas Valdivia, que como ustedes saben ha sido procurador anticorrupción, es un reconocido abogado penalista que, digamos, viene de nuestro auxilio para ayudarnos a entender desde una perspectiva legal qué cosa puede pasar con algunos de estos casos que en los últimos días, por cierto, han no sólo generado la atención de los medios de comunicación, sino como a nosotros nos han indignado tremendamente, porque son personas que, digamos, hasta hace no mucho, digamos, se decía que podría, pero claramente ahora están vinculadas a actos que pueden ser evidentemente ilegales. El doctor Luis Vargas Valdivia, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por atendernos. El caso, digamos, que últimamente se ha conocido, del cual se han conocido detalles, mejor dicho, que es el caso de la plata que dio o le puso Odebrecht y OAS a la campaña del no a la revocatoria de Susana Villarán el 2013, por la modalidad como, digamos, cuenta Garreta, que es el publicista que dice haber recibido el dinero, y de cómo el propio Jorge Barata, dice que efectivamente dieron el dinero, que se le pidió el señor José Miguel Castro y que también se lo pidió la señora Susana Villarán. ¿Cómo habría que ver esto en perspectiva o en clave jurídica? ¿Hay un caso ahí? ¿Hasta dónde o cómo se debería enfocar? Sí, bueno, en efecto, ahí hay un caso. Es similar al caso del expresidente Humala, y bueno, las investigaciones de la señora Fujimori y el expresidente Adam García. En estos casos, ellos recibieron dinero de esta empresa también para financiar campañas, dinero que no ingresaron regularmente y que existen además más que evidencias que permiten determinar esa concedencia ilícita. En tal sentido, tenemos, creo yo, en este, como en los otros casos, una serie de elementos e indicios que nos permiten estar ante delitos de lavado de activos, sin perjuicio de, en el caso particular de la señora Susana, investigar la posible comisión de algún otro delito contra la administración pública, corrupción o corrupción de funcionarios. Ajá, a ver, esto último que acaba de decir me parece que es clave para diferenciar un poco los casos. Es un agravante en el caso de una persona que es funcionario público el momento en el que, digamos, se produce un acto que puede ser ilegal porque, digamos, si es como Barata Cuenta y como Valdemir Garreta ha descrito en lo que se constituye, digamos, el camino hacia su evaluación eficaz. Es decir, que la propia Susana Villarán pidió esta plata, lo que en términos cotidianos significaría que una funcionaria pública le pide plata a un proveedor de la institución que ella dirige. ¿Eso agrava la situación? Sí, claro, que agrava la situación y da lugar también, como lo que hablaba va a ser a investigar, por supuesto, el lito contra la administración pública, sea corrupción o sea corrupción, teniendo en cuenta además que, como usted muy bien dice, estamos frente a un proveedor de servicios de la municipalidad que habría que ver la relación contractual de la empresa con la municipalidad. No diríamos que esta empresa también, como detienen algunos medios de comunicación hoy día, o recuerdan, se apareció donando a la municipalidad de arena, no para la playa La Verradura. Es verdad, es verdad. Ahora, doctor Luis Barabaldía, una pregunta. En este caso en particular, tendría que probarse debidamente que esa plata que dieron a la campaña por el no en la revocatoria tuvo, comillas, solo para explicar, una contraprestación y que después eso sirvió para favorecerlos a ellos en alguna adenda, en una renegociación, en una ampliación de plazo para cobrar peaje, en, digamos, mejoras en algún aspecto que ellos querían ganar más plata. ¿Hay que probar eso para que se configure el delito o no necesariamente? O el hecho de que ya se lo haya pedido y se lo haya dado, se podría configurar en tal. Bueno, tratando de delitos de colusión o de corrupción, sí habría que acreditar que, en el primer caso, colusión, el dinero se recibió para favorecer a la empresa en algún contrato, y en el segundo caso, para que el funcionario público o los funcionarios públicos hagan o dejen de hacer algo propio del cargo. Bueno, en el delito que sí no se requiere probar esto es en el delito de lavado de activos, porque en este delito vas a recibir bienes o activos de procedencia ilícita cuyo origen el funcional, en este caso, conocía o debía presumir, e ingresarlo al Sistema de Financiación Nacional. Lo que habría que preguntar aquí es, ¿estos dineros, estos 3 millones que se dicen, ingresaron debidamente? ¿Esto se dio cuenta a la ONTE? ¿Se dio cuenta a los organismos? ¿Con dinero bancarizado? Hoy indica que no. Si esto es así, estamos también ante uno supuesto a los casos que mencionamos anteriormente. ¿Mencionamos anteriormente, se refiere usted a Nadine Humala, Keiko Allan y hasta Kuchinsky? Bueno, si es que se debe acreditar eso, sí. Porque el caso del expresidente Toledo es un tema distinto, ¿no? Ahí sí tenemos, creo yo, acreditado el delito de corrupción o de colusión, ¿no? Con las declaraciones del colaborador eficaz, que no solo ha declarado, sino ha emitido medios de prueba que permiten acreditar el pago de 5 o 6 millones de dólares aproximadamente por la construcción de contratos de la transfusión y cárcel, de los cuales el expresidente llevó algo así como 4 millones. Ajá. Ahora, ¿cómo hacemos, doctor Vargas Valdivia, para que, y con razón, en este caso, se actúe con mucha severidad, se actúe con mucho rigor y se tomen los premios que sean necesarios sin llegar al abuso, por supuesto, pero también para que eso pase con otros actores políticos que tienen más relevancia política que Susana Villarán, que tienen más peso político que Susana Villarán, que tienen más medios que Susana Villarán y que tienen, digamos, congresistas que no tiene Susana Villarán. Lo que quiero decir es, en el caso de Alan García y Keiko Fukimori, o sea, los fukimoristas se dan el lujo, inclusive, de querer sacar al fiscal de la nación porque no le gusta que investiguen a su lideresa. Sí, pues, a ver, la respuesta lógica que debería partir acá de, este, tanto el Poder Legislativo como el Poder Legislativo es un apoyo inmediato a la fiscalía, un apoyo efectivo, en cuanto a logística, en cuanto a medios que requieren, y también al Poder Judicial, ¿no? Podríamos que tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial no cuentan por los medios necesarios. Bueno, claro, vemos que lejos de eso, en el Congreso, como usted muy bien dice, la bancada mayoritaria se ha embarcado en un proceso de desestabilización del Ministerio Público. Es algo que no solo entendemos acá, sino en el extranjero. Pero no entienden cómo, en la circunstancia actual, estamos ante este proceso de demolición de la fiscalía del Tribunal Constitucional. Y no es una cosa un tanto de locos, ¿no? Ahora, y para terminar sobre eso, usted cree que Barata y otros, pero sobre todo Barata, que es donde Marcelo Odebrecht centra el desenlace de todas las historias, porque él dice, él tiene los detalles, él tendrá que contar. ¿Hay la posibilidad de que Barata, digamos, administre la información que tiene de una manera, digamos, tendenciosa para favorecer a algunos y para desfavorecer a otros, habiendo todos estados en una situación muy parecida? Mire, Ida, la respuesta en principio sería sí, ¿no? Pero la garantía para evitar eso es comprenderlo de un proceso de colaboración eficaz. De acuerdo. Porque comprenderlo de un proceso de colaboración eficaz, él está obligado a decir todo lo que sabe y a aportar todos los medios probatorios. Si se acredita que oculte información o que pergiversa la información o que miente, ya no se hace merecedor del proceso de colaboración eficaz. No diríamos también que esto afectaría también, en caso de cogerlo acá, al proceso de colaboración eficaz que tiene en Brasil. Por lo que tendríamos un doble cartado, un doble aseguramiento que garantizaría este tema. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar rápido en el proceso de colaboración eficaz y evitar lo que hemos visto que ha sucedido en lo que va de este año, ¿no? Un constante encortecimiento a la actuación del ministerio público respecto a los procesos de colaboración eficaz. Muy bien. Doctor Luis Vargas Valdivia, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poco la perspectiva legal de estos casos y seguramente en algún momento, que seguramente no va a ser dejado tampoco, se va a dar una vuelta por acá. Le invito para que podamos seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias, ¿ah? No, 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 gracias. Muy amable. Ha sido Luis Vargas Valdivia, entonces, que ha conversado con nosotros. Son las 8 y 33, ya, minuto de la mañana. Una pausa. Hacemos el... Vamos del micro de cielo, ¿no es cierto? Wilder y Fernando ya están listos para traernos información actualizada. Así que, adelante con ellos. 8 de la mañana, 35 minutos, desde la central informativa, las noticias de la hora a través de RBC. El presidente Pedro Pablo Kuczynski informó que se gestiona en el extranjero de equipo para el Cuerpo General de Bomberos del Perú. El regidor Augusto Rey señaló que confía en Susana Villarán, sin embargo, consideró que la exalcaldesa debe responder ante las acusaciones. El Perú no se quedará sin jugar el Mundial que todo el país ha esperado por 36 años, afirmó la congresista Paloma Noceda. El jefe de los centros juveniles en el Poder Judicial, Julián Bagán, dijo que el gringacho no tiene la intención de quedarse en nuestro país. El jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de Extradiciones del Ministerio Público, Alfonso Peña, informó que el Estado peruano recuperó 15 millones de dólares desviados en 1998 por Vladimiro Montesinos. Notas internacionales. Estados Unidos enviará 6 aviones 22 a la península de Corea del Norte en una nueva advertencia a Piollán. La mayoría de haitianos que han pedido asilo en Canadá en los últimos meses han visto sus demandas rechazadas. Y en el deporte. Universitario Deportes en vibrante partido derrotó 5 a 3 a Municipal en encuentro pendiente jugado en el Estadio Nacional correspondiente a la quinta fecha del torreo clausura. El futbolista brasileño Robson de Sousa Santos Robinho fue condenado hoy por la justicia italiana a 9 años de prisión por participar en una violación en grupo a una joven en una discoteca de Milán. En el 2003 se informaron medios locales. Este domingo 26 de noviembre es el segundo encuentro espartano en el Colegio Salesiano en el Girón Guaraz 1045 altura 4 a 3 de la Avenida Brasil en Breña. Amigo espartano, no falte. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM la otra forma de vivir y de informar. Su voz es la voz del Perú. Sigue con ustedes, no hay derecho en la conducción Glácer Tuesta. Siente y disfruta el sabor del cascajal el divino placer de comer. El cascajal Restaurant Show Ubícanos en Avenida Francisco Lazo 2495 Lince Reservas al 222-2251 El cascajal Comida peruana para todo el mundo Que no te cuenten cuentos El diario 1 te cuenta la verdad Compra el diario 1 1, el diario oficial de la realidad peruana RBC 104.7 La otra forma de vivir La otra forma de vivir Son las 8 y 37 minutos de la mañana Estamos de vuelta Aquí en No Hay Derecho El año pasado en agosto Se desarrolló o se produjo Una de las manifestaciones Más grandes Que digamos en los últimos años Hemos podido apreciar Y participar Y fue la movilización Ni una menos Y esto daba cuenta No solo digamos de que Las cosas no se estaban Haciendo bien Cuando se podían identificar Graves casos de violencia Contra la mujer Sino que era una llamada De atención A todos aquellos Que no estaban Mirando con atención De haciendo lo que Tienen como encargo Sobre todo en el ámbito De la administración De justicia Y todos pensábamos Y el otro día Que hablaba aquí Con el presidente Del Poder Judicial Yo le preguntaba Por eso Que habían hecho En el Poder Judicial Para que esto cambiara Y él me dijo Una serie de iniciativas Pero que la verdad Son menores En términos de Cómo afrontar este problema Al punto que Los colectivos Que se movilizaron El año pasado Que realmente Fue una marcha incontrastable Con lo que ha pasado En los últimos años Va a volver a marchar El día de mañana Que es el día De la lucha Contra la violencia Hacia las mujeres Pero esta vez El lema es Nada ha cambiado Volvemos a las calles Es decir Ha tenido que pasar Más de un año Para que Volvamos otra vez A estrellarnos Con un muro Que nos dice Esto poco le importa Sobre todo a las autoridades Y también A otros sectores Entre los medios de comunicación Que siguen formando De esto como un dato Cualquiera En una realidad Que más bien Debería verse Con mucho más interés Está con nosotros Esta mañana Aquí en nuestros estudios Alejandra Bayón Y es coordinadora De este gran movimiento Que es Ni Una Menos Alejandra ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Muy buenos días Buenos días Encantada de estar aquí Bueno Bueno la pregunta es ¿Por qué esta vez Hay que marchar Porque no ha cambiado nada? Es decir ¿Cuál es la interpretación Que tienen ustedes De que no hayan visto Las calles llenas Y ese clamor Que venía en distintas Intensidades y tonos De que esto no puede Seguir como está? ¿Qué cosa impide Que se pueda avanzar En esta materia? Bueno Creo que en este año Hemos comprendido Hemos comprendido Una serie de factores Que impiden O que hacen Perpetua la impunidad ¿No? Creo que lo que se estaba Esperando el año pasado Con esta gran marcha ciudadana Fue esperar un cambio Desde la política ¿No? Es decir Que las políticas públicas Reforzaran al cambio social Al cambio cultural Al cambio social Creo que hoy día Esa esperanza No está en juego Creo que todos Estamos muy decepcionados ¿No? Las esperanzas O las pocas esperanzas Que teníamos De poder Afectar Con esta Multitudinaria Puesta en escena De la ciudadana ¿No? Además ciudadana Laica No partidaria Etcétera Claro Digamos Al margen De las dispermancias Que podamos tener En distintos Otros ámbitos Era una causa Que nos tenía Todos del mismo lado No había nadie Que podía salir A expresar Un punto de vista En el sentido contrario Pero sin embargo Eso no se ha visto Y solamente quiero Para que sigas Por favor con tu reflexión Poner un dato adicional ¿No? Hoy día el comercio Por ejemplo Habla sobre la marcha mañana Y hace una encuesta ¿No es cierto? Es una encuesta Que se ha hecho En Lima Metropolitana Y que lo ha hecho Ipsos Perú Le preguntan a las personas ¿Conoce o ha oído De la marcha Ni una menos Programada para Mañana 25 de noviembre? 83% dice Que sí la conoce Le preguntan Independientemente De que tú vayas A participar Apoyas esta marcha 93% Es decir La calle Está diciendo una cosa Y la política No está escuchando Lo que la calle Está diciendo O sea digamos Una vez más Expresando Esa distancia Entre la representación Y la gente Pero la pregunta Es por qué O sea digamos ¿Quién podría estar En contra De luchar contra La violencia Contra la mujer? Sí bueno Lo que pasa es que No es una situación De quién está En contra Sino de cómo Funciona el sistema De poder Pero para terminar La idea anterior Quisiera decir Que si bien El año pasado La marcha Del 13 de agosto Pedía ese cambio Político Creo que este año Estamos pidiendo Porque sabemos Que la ciudadanía Sí responde La ciudadanía Sí está Del lado correcto Las mujeres Están haciendo Su tarea Las mujeres Están perdiendo El miedo Y están denunciando Las denuncias Son mucho mayores Desde el año pasado Hasta hoy Eso es un cambio Positivo Pero el que no está Haciendo el esfuerzo Es el Estado Entonces Evidentemente Hay políticas públicas Que se están Apoyadas en leyes Que el Congreso Está pasando Un Congreso De mayoría Fujimorista Eso Explícale A nuestros oyentes ¿Qué cosa es Lo que Digamos Ustedes han Podido en este tiempo Apreciar Como esa actitud Que no solo No ha hecho nada Para revertir Los grandes problemas Que se presentan Para afrontar La lucha contra la violencia Sino más bien Han Puesto más vallas Y bloqueado Que se alance En esa dirección Por ejemplo Todas estas cosas Vinculadas a sacar De las políticas públicas Algo tan fundamental Como la igualdad de género Exacto O sea Digamos Eso De verdad Que a mí Me sorprende muchísimo Que además Han avanzado Han borrado Absolutamente Todo Es una satanización ¿No? Una satanización De la palabra género Tanto como Del feminismo Ideología de género Una serie De como De mitos Que tratan De poner En la mente De la población Cuando lo que se quiere Simplemente Es luchar Por una igualdad De derechos Y oportunidades ¿No? Ya se ve Que también Por ejemplo Si vemos Como Jufre Ayer estaba Expresando Todo su Digamos Toda esta parte Que Del sector empresarial No considero Que todo el sector Empresarial Piense así Pero si Una buena parte Del sector empresarial Piensa que No es bueno Tener una ley De transparencia Para reducir La brecha salarial ¿No? Entonces A ver También hay un sector No solamente Del gobierno También hay otro sector Que es el sector Conservador ¿No? Que también Tiene que ver Con los hombres Que están en el poder Que no quieren Dejar o ceder Algunos de sus privilegios Ahora Pero eso ha sido Digamos La expresión De Digamos Que evidencia Que la política Está capturada Por distintos intereses Es decir Así como nosotros Decimos Que Odebrecht Puso plata En las campañas Para favorecer Sus intereses Hay grupos Evangélicos Hay grupos Digamos Universidades Hay grupos De otros sectores Que pusieron Mucha plata En la política Y cuando esos políticos Llegan a ejercer Un cargo Lo que hacen Es pagar Las deudas pendientes A esos que Los apoyaron Y de eso Es lo que estamos Hablando En muchos de estos temas Si de acuerdo No estamos En un estado laico No estamos En un En un Derecho de igualdad No hay El derecho a la vida Que tanto se clama Un derecho tan básico Las mujeres Estamos en la calle Reclamando el derecho A la vida Es decir Son muertes Son descuartizamientos Son Quemaduras de alto grado O carbonizaciones Son Aparte De las violaciones Una deuda enorme Que tiene el estado Por ejemplo Y un caso Que definitivamente Tiene una serie De bloqueos A nivel gubernamental Es el caso De las esterilizaciones Forzadas Que lleva más de dos décadas De lucha continua Entonces ¿Cómo es posible Que más de O sea Es decir Es un caso Que aún no se sabe La cantidad exacta De personas Que fueron víctimas De esterilizaciones Forzadas Pero fue un programa Que cometió Graves crímenes De lesa humanidad Y que afectó A más de 300 mil Personas Entonces Ya hay más De 6 mil Denuncias En el reviespo Que es el registro De víctimas De esterilizaciones Forzadas Del estado Y no Todavía Estas mujeres No llegan a juicio O sea Digamos Eso es La invisibilización De un problema Que digamos Este Tiene tantos años Digamos Esperando para que Se resuelva Y que digamos Ha sido Objeto O el centro Del debate De la política En los últimos tiempos Digamos Pero lamentablemente Cuando esos que Hablaron De que ese era Un serio problema Que había que revertir Llegaron al poder Tampoco hicieron Absolutamente nada Para prestarle Atención de vida Hay compromisos Adquiridos Hay compromisos Del estado Firmados Durante la campaña Con las organizaciones De mujeres afectadas ¿Dónde están El cumplimiento De esos compromisos? No solamente Compromisos Del presente gobierno De PPK Sino también Hay compromisos Del estado peruano Desde el año 2003 Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Eso también Se viene incumpliendo Sistemáticamente Sí Voy a darle La bienvenida A Ivonne Macassi Ella es Coordinadora Del programa De Derechos Humanos De Flora Tristán Digamos Todas estas Agrupaciones Tanto Organizaciones Nobundamentales Organizaciones Sociales Con distintos Los liderazgos Hacen parte De un colectivo Que digamos Estado Tiene a la base La posibilidad De mañana Hacer una marcha En la que por supuesto Deberíamos todos Poder participar O participar Ella ha venido También para compartir Con nosotros Algunas reflexiones En torno A estos temas Y yo le preguntaba Al inicio Cuando conversaba Con Alejandra Sobre por qué Hoy día Un año después Un poco más De un año después Tenemos que salir A decir Oye el año pasado Marchó Cientos de miles De personas Y hoy día Van a volver a marchar O vamos a volver a marchar A decir Oye no se hizo nada O sea por gusto El año pasado Si es verdad Han mejorado Los índices La gente está denunciando más Pero el Estado Es el que no ha mejorado Su respuesta a este tema ¿Qué tal Iván? ¿Cómo está? Muy buenos días Muy buenos días A ustedes Efectivamente Solo para precisar Las organizaciones De mujeres Venimos marchando Más de 30 años En realidad El año pasado Fue un pico Muy importante Porque se logró Que la ciudadanía En pleno Se sensibilice Por lo menos Por un día Y se indigne Y salga a las calles Pero venimos Marchando efectivamente Más de 30 años Exigiendo lo que venimos Señalando hoy día No a la impunidad Y que efectivamente Hayan No solamente Normas efectivas Muchas de ellas Con mucho esfuerzo Se han logrado Si no también Veamos en la sensibilización De la población En que todos Nos comprometamos Que realmente Tenemos que cambiar Apuntar por una educación Igualitaria Nosotros decimos Vamos a pensar De acá a 20 años ¿Qué pasa? Vamos a seguir contando Los feminicidios Que existen Vamos a seguir viendo Los más de 100 mil Denuncias Que recibe la Policía Nacional De mujeres víctimas De violencia No Eso se cambia Con un Se comienza Se inicia A cambiar Con una educación Igualitaria Ahora Pero justamente En ese escenario Y lo conversábamos Hace un ratito Aquí Antes de que Usted llegara Más bien Han habido Grandes reveses Es decir Se había avanzado En los últimos años Y coincido En la apreciación esta De que El movimiento de mujeres Efectivamente Ha venido luchando Por eso hace Muchísimos años ya Pero que Hoy día Este conservadurismo Que creo yo Ha llegado al extremo Inclusive Digamos Propiciando espacios De llamado al odio En algunos casos Muy concretos Pues ha terminado Tomando la política En el sector de educación Para que esto no avance La resistencia inicial Del ministerio Daba cuenta Que el gobierno Podía dar la pelea Pero pues han ido cediendo Han ido cediendo Y hoy Digamos En el ministerio de educación Ya ese no es un tema De discusión Sino más bien Han ido como quitando Y borrando todo esto Sí ¿Por qué? Sí Justamente Uno de los reclamos Que planteamos El colectivo 25 de noviembre Ni una menos Si todos nuestros colectivos Es que no hay un retroceso En lo que se había avanzado Lo poco que se había avanzado En términos de incluir En la currícula nacional Obviamente Desde el inicio Un tratamiento igualitario Pero sobre todo Una educación en igualdad Pero por otro lado Yo me refería A algunos avances normativos Porque luego de muchísimos años Se dio una ley Integral de atención A la violencia de género Que es la 30364 Que poco la conocemos La ciudadanía Pero aún lo peor Poco lo conocen Los operadores Escuchaba O veía en las noticias Por ejemplo Que esta joven Que fue agredida En Miraflores Que todos Tuvimos la oportunidad De ver en la televisión Alexandra Chocano Efectivamente Tiene un mes y medio Luego un mes y medio La citan A la evaluación psicológica Y Habían 20 mujeres Más citadas Para la misma hora O sea Eso significa impunidad Es no conocer la ley No cumplir la ley Pero eso es también Una falta De una inacción De parte del Estado Para las mujeres Que cotidianamente Sufren violencia Sí Y para aquellas otras Que han sufrido Hace más de 20 años Estaba Escuchando justamente Lo que sucedió Hace 20 años Y que siguen Esperando justicia O sea Hay una parte Inacción También De parte del Estado Ahora Pero que Digamos Y eso estamos Conversando un poco También Y quería preguntarles Hace que no se pueda Avanzar en esa materia Yo comentaba Alejandra hace un rato Que el otro día Le preguntaba eso Al presidente Del Poder Judicial Y me decía Mire Hemos tomado unas medidas Ahora hay un módulo De atención Integral En Vía El Salvador En El Sur Y eso está funcionando Y todo Pero tal vez Digamos No se entiende El mensaje No se trata Digamos De que pueda poner Un módulo En algún lado Para entender Mejor a las cosas Sino digamos De que los jueces Y fiscales No razonen De la misma manera Como a veces Razonan Los propios agresores Es decir Victimizando De victimizando A quien ha sido Víctima de la violencia Y tratando De justificar O soslayar La gravedad De los hechos Por los cuales Se están recurriendo Al sistema de justicia Con lo que significa esto ¿No? Bueno En realidad Creo que No hay que pensar En este caso Como paliativos Esos son paliativos El problema acá Es un cáncer gigantesco Es un problema Que tiene una dimensión social Que no se le está dando Es decir La ciudadanía Le está dando La dimensión social Que merece ¿No? Al salir a las calles De forma masiva Y multitudinaria Pero el gobierno Pero el gobierno No está tomando Las acciones En esa dimensión No solamente Se tienen que cambiar Radicalmente Todo el sistema De educación nacional Para que pueda El género Y la igualdad De género Estar Desde que somos Pequeños Hasta en las universidades Superiores Y hasta los institutos De investigación Científica Tiene que dar Todo un cambio General También tiene que haber Un cambio de presupuesto Tiene que haber Un cambio de presupuesto Y no un cambio De presupuesto Pequeño Tiene que haber Un cambio de presupuesto Grande Porque nos están Matando todos los días Entonces esto Tiene una dimensión Que la ciudadanía Yo creo que si La ha comprendido Pero el Estado No está actuando En esa dimensión Sí Y hablando del Estado No estamos hablando Solamente del Ejecutivo Hay una parte importante Que compete al Ejecutivo Pero acá se tratan De otras instituciones También Por ejemplo ¿Dónde centrarías tú Digamos uno de los escenarios Determinantes Para avanzar en esta agenda? Bueno posiblemente Por una deformación profesional Creo que nosotras Desde Flora Trisán Que atendemos diariamente A muchas mujeres En situación de violencia Me enfocaría En una de las cuestiones En la atención Y en el acceso a la justicia ¿Por qué? Y no solamente Porque nuestra institución Está abocada a esto Sino porque Ya las mujeres Que deciden ir a una denuncia Que además solamente Son menos del 25% Que son agredidas En diferentes manifestaciones Ya para acudir A hacer una denuncia Ya pasaron Por diferentes etapas Hechos de violencia Y han acudido A diferentes lugares Donde no han encontrado Una respuesta Diversos lugares Que nos referimos Sus entornos familiares Si estás en una escuela Ya recurriste A un profesor A una profesora Si estás en la universidad Tus compañeros En fin Ya pasaron esa etapa Al llegar al sistema Al sistema El estado como tal Entonces Necesitamos Una policía Capacitada adecuadamente Dos También con Comisarías adecuadas O sea Con un lugar Por ejemplo Que las reciban Y puedan ser Aplicando La ficha de riesgo Por ejemplo Que es fundamental En este caso Una ficha de valoración De riesgo Para ver Qué tipo de medidas Preventivas Y protectivas Necesita esa persona Vamos a la fiscalía En la fiscalía Si bien es cierto La mayoría De casos Que ellos tienen Están vinculados A violencia No tienen los recursos En este caso Efectivamente Ni humanos Ni económicos Para tener Fiscales especializados Tenemos el caso Por ejemplo De Sol Siret Rodríguez Ha desaparecido Hace más de un año ¿No? Obviamente Recién Después de 8 o 9 meses Se realizó La prueba El luminol Imagínese ¿No? Donde un entorno Donde desapareció Que es su casa Tenemos más de un año Y todavía No ha culminado La investigación policial Por varias razones Por falta de sensibilidad Una parte Por falta de recursos Económicos De estas instituciones Otro Por falta de capacitación De la policía Y de la fiscalía También Y El poder judicial Que también En sus manos Tiene ahora Muchas De acuerdo a las normas Muchas prerrogativas Sí Es terrible ¿No? Digamos Esa descripción Dramática En un caso Digamos Donde Debería No solo haberse atendido Debidamente Investigado Sino que Por lo conocido Que terminó siendo Puedes prestarle más atención ¿No? Ahora ¿Cómo va a ser mañana? Porque muchas personas Están preguntando acá ¿Cómo es que uno puede participar? ¿Dónde es que puede ir? ¿Dónde se puede informar Y tener mayores datos Sobre Digamos La participación Que quieren tener Ellos Y ellas ¿No? Porque son hombres y mujeres Lo que están preguntando Bueno La marcha es autoconvocada Eso quiere decir Que cada uno Puede organizarse En sus barrios En sus casas Con su familia Con Con la gente De los vecinos También puede ser Las personas de la comunidad Los colegios Etcétera Es decir Cada uno Tiene que ver la forma De cooperar Como Llevando gente Y haciendo sus pancartas Sus lemas La cuestión es también Que esto sea Una pedagogía ciudadana ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que las personas Que puedan tener Un poco más de conocimiento Al organizar en su barrio Alguna forma Esta forma Tenga Esas consignas De la educación De género Y la igualdad ¿No? Porque hay mucho En contra Es decir Hay mucha Satanización Como lo decía antes ¿No? Mucha satanización De la cuestión de género Eso sí Hay que reconocer Que el otro sector Ha avanzado un montón También Porque tienen Operadores políticos Tienen medios De comunicación Tienen gente Que permanentemente Anda Digamos Y mucha plata Digamos Termina siendo Parte de un tremendo Negocio Algunos sectores Que han visto en eso La posibilidad De someter a gente Que por miedo Digamos Termina finalmente Vinculada a eso Pero ya Entonces es una Autoconvocatoria Pero ¿Dónde es que Por ejemplo en Lima Porque esto va a ser A nivel nacional ¿No es cierto? Sí Ya ¿Dónde en Lima Sobre todo Que nos están preguntando Es que Va a comenzar Palacio de Justicia A las 2 de la tarde O sea A las 2 de la tarde La gente que quiera participar De frente al Palacio de Justicia De frente De frente al Palacio de Justicia Y tengo que terminar Lamentablemente Pero no sé si hay Alguna indicación adicional No sé si logística O de repente Algún mensaje final En torno a Desde qué perspectiva Hay que ver este problema Y efectivamente Como bien decía Hace un rato No es un asunto Que solamente Tiene que tener Picos de protestas Sino ojalá Respuestas A la profundidad Digamos De la dimensión Que se requiere Bueno Una de las cuestiones Importantes Es la movilización Ciudadana Sin duda No es cierto Eso es clave Y creemos que mañana Nuevamente será Otro hito Esperemos que sea así Vamos a ir A diferentes puntos Queremos centrarnos En diferentes puntos También En esta marcha Que es A llamar la atención Justamente a lo que hemos dicho Las instituciones Del Estado Uno El Palacio de Justicia De ahí vamos a caminar Obviamente rumbo A lo que es El Ministerio Público Que acá es un agente Clave también Luego al Congreso De la República Justamente Ahora Que es tan importante No solamente En materia de legislación Sino también En dar pautas A la ciudadanía Y que lamentablemente En estos momentos No lo viene haciendo ¿No? Pautas Me refiero Por una vida Sin violencia Y por una vida O unos ciudadanos Y ciudadanas En igualdad Y luego Nosotras Vamos a continuar Todas nosotras Autoconvocadas Vamos a terminar La marcha En la Plaza San Martín Acá lo importante Es levantemos Nuestras voces Ayudemos a otras mujeres Y ayudémonos Nosotras A no seguir callando Pero también Con las exigencias Que tenemos A los medios De comunicación Al Estado En su conjunto Y también A nuestros pares A nuestros pares A los demás ciudadanos Y ciudadanas No, no Hay que estar mañana De todas maneras Ahí Yo invoco Invito Pido a nuestros oyentes Que puedan participar Hombres y mujeres Porque este es un problema Digamos Frente al cual No podemos Mantendernos indiferentes ¿No? Muchísimas gracias Amos por haber venido Felicitaciones de verdad Por el trabajo Y cuenten con Digamos Este espacio Para lo que sea Posible Poder desde aquí Difundir Muchísimas gracias Muchas gracias No tengo más tiempo ya Para más Conmigo será Hasta el día lunes Venga usted Buen fin de semana Nos encontramos El lunes a las 7 de la mañana Aquí en No Hay Derecho